Noticias PNXTV todos más o menos la semana pasada estuvieron por aquí este revisando los precios hace más o menos un mes vinieron a traer una charla con la nueva que entraba en evidencia la nueva ley de precios si mire todo con su respectiva etiqueta y con su 30% y ahorita llegó mercancía nueva ya con la nueva ley de precios con la caja marcada ¿ha visto fluencia de personas en las compras? pues si normal o sea no como antes pero si ¿cuánto sería un porcentaje comparado al año pasado? pues de verdad no se porque yo tengo poquito trabajando pero si hemos vendido bastante una persona que quisiera comprarse entonces un par de zapatos normal sin mucha que no sea de marca ¿cuánto tendrías que gastar? como 12-13 mil la franela normal está en 2.708 una franita normal y una camisa de vestido está en 3.250 3.250 manga larga si ¿cuánto cuesta un jean tanto para adulto como para dama en esta época? 8.450 o sea que en total una persona para un estreno debe gastar ¿cuánto alrededor? bueno me supongo que en Cuba como 13 mil bolívares un pantalón y una franela o sea ni hablar de los zapatos como están de caro ¿ha presenciado afluencia de personas en las compras? no regular regular casi no muy poca gente porque dicen que todo está caro y no les alcanza sino que o sea lo primero es la prioridad que son los chamos o sea comprarle a los niños el zapato y la franela los juguetes ¿en un porcentaje cuánto hacen la disminución de las ventas comparadas con el año pasado? bueno no sé como a un 60% creo yo más o menos síguenos arroba tppmex